Hola hermositas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastips Angie. En esta ocasión les traigo unas bonitas carpetas o cuadros para manteles o pueden ser decorativos para cojines, vean ese que precioso. Lo que pueden hacer para copiar hermositas es colocar pausa en el que les agradó más y ya de ahí pueden comenzar princesas. De igual manera estaré dando el paso a paso más adelantito de los cuadros que estamos viendo por aquí. Por si no están suscritas, suscríbanse al canal para que no se pierdan de mis tutoriales. En cuanto termine la última cena voy a estar subiendo todo este tipo de material para que ustedes tengan muchas opciones para sus manteles, sus cortinas, cubricamas. Espero les estén agradando princesas, me regalen manita arriba y pues estaré compartiéndoles más de este tipo de contenido para que ustedes tengan muchas, muchas opciones, muchos tips. Vean ese cuadro de un moño también bien bonito con arañitas o antenitas en el centro, lo hace ver muy elegante como para cojines, me agrada. Y este pues me agrada bastante como para mantel, imagínenselos ya unidos muchos, se ha de ver hermoso también. Y por acá estamos viendo uno como espigas le llaman más o menos. Son como cuadrados pero desde más pequeño hasta el más grande, luce bonito, interesante como en 3D. Y por acá estamos viendo uno que se realiza en una sola pieza pero pareciera que son 4 unidos o también lo pueden realizar en cuadros pequeños y después los unen. Y este pues está muy bonito, me gusta, me agrada como para colcha, ya unidos sin la orilla obviamente. Este también está muy bonito, muy elegante. Está un poco difícil de realizar porque tiene mucho detalle. Y por acá estamos viendo pues uno más sencillo que tiene antenitas en el centro, se empieza a elaborar del centro precisamente. Y por acá estamos viendo este de flores, son como campanillas o amapolas. Espero les hayan agradado y nos vemos en el próximo tip. Bye, bye.